Hola, soy Manuela Blit y al fin ha llegado el momento de hacer este vídeo que es el que le tenía pues muchísimas ganas porque varios de vosotros me lo dijisteis en algunos comentarios en mis vídeos anteriores o bien por mis redes sociales que os gustaría que hiciera este vídeo y yo pues lo hago encantado porque me encanta la idea y es que como habéis podido leer en el título voy a hacer un vídeo sobre cuáles han sido los mejores animes para mí de este año 2016 antes de empezar quiero dejar claro varias cositas, la primera es que esta lista es de cosas que me han gustado a mí y solo a mí por lo tanto aquellos animes que aunque a los demás le haya perdido la hostia y a mí no pues no va a estar incluido en esta lista y esas cositas la segunda cosa es que yo no me he visto todos los animes de todas las temporadas del año obviamente de hecho de las temporadas de invierno y primavera apenas he visto porque estaba con el final de la carrera el trabajo de fin de grado y todo ese rollo así que lo siento y la tercera y última cosa es que esto no es para nada un top, no es una lista de preferencias ni importancia para mí, para nada son simplemente los animes que más me han gustado de este año y que creo que a vosotros os gustaría bastante y por eso pues quiero que les echéis un ojo y ahora sí que sí, empezamos el primer anime es Kanoyo To Kanoyo Noneko Everything Flows a mí este anime la verdad es que me encantó, lo incluí en uno de mis favoritos de este año porque de verdad me enamoró al completo yo lo conocí por el nombre de She and Her Cats, o sea ella y su gato y tenéis que verlo sí o sí, dura solo 7 minutos 50 cada capítulo y son solo 4 la historia es muy simple, básicamente se trata de la vida de una joven que no recuerdo ahora mismo el nombre y su gato de hecho aunque haya dicho que esto no es ningún top, este anime sí que sí es el que más os recomiendo de todos más que nada por la duración, como veis es súper cortito, se ve en una tarde, o sea no, se ve en nada tú lo pones y siguiente, siguiente, siguiente y ya, además que vais a querer seguirlo y aparte es porque es muy bonito, vale, es muy 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 bonito, parece una tontería de un anime y de una chica y su gato pero no, es increíble, vais a llorar como nunca lo habéis hecho y lo tenéis que ver el segundo anime es Boku no Hero Academia y la verdad es que este anime yo no tenía ninguna intención de verlo no me llamaba para nada la atención, pero mi novio se vicio una cosa mala y yo lo pillé creo que ya quedándole dos capítulos o uno para que acabara la temporada me puse al día en una tarde, o sea es tan divertido, yo es que me partía de risa además es que es muy interesante, con un estilo muy 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 propio y original que a mí me parece la hostia por si alguien no lo sabe, Boku no Hero Academia trata sobre un chico que vive en un mundo en el que el 90% de población tiene un superpoder, pero claro, él no lo tiene la cosa es que aún así él siempre ha querido convertirse en un superhéroe y ser como su adoradísimo All Might que es como el superhéroe top, vale, es este señor, así que lo podéis ver, es muy top y bueno, el anime va sobre este chico que intenta entrar en una academia donde pues los superhéroes se preparan y demás tiene 13 capítulos y ya está anunciada su segunda temporada de hecho salió hace poquísimo el trailer, dejaré el enlace por aquí abajo en la cajita de información por si lo queréis ver y de verdad se ve super rápido porque es que quieres saber más, más, más y le coges un montón de cariño a todos los personajes y es que son todos estupendos y bueno, que decir que el manga ha sido licenciado hace poquísimo por Planeta si no me equivoco, así que está en los tomos 1 y 2 a la venta por si a alguien le interesa el tercer anime es Mob Psycho 100 y es que yo me vi One Punch Man en su día no me gustó mucho, no me pareció como el mejor anime del mundo, como muchos lo ponen pero tenía curiosidad por ver algo más de este autor de One y la verdad es que tengo que confesar que Mob Psycho me gusta mil veces más que One Punch Man para empezar la idea me parece super guay el opening señores es el mejor, o sea no el mejor pero si uno de los mejores que yo he visto y he escuchado en mi vida además que me río muchísimo más que con One Punch Man y la historia me parece muy interesante la historia trata sobre Mob, que es este chico, aquí lo tenéis y es que es psíquico, pero es un psíquico con un poder increíble y lo que vamos a ver es básicamente su vida, como se relaciona con él su hermano, la chica que le gusta, sus amigos y como un psíquico farsante que se hace pasar por su jefe para enseñarle y demás pues se relaciona con él, es genial tiene 12 episodios que se pasan volando tiene un dibujo que como vosotros mismos podéis haber visto y comprobado en mis anteriores compras manga que me compré, bueno que mi novio se compró los dos tomos que han salido de Mob Psycho el dibujo es patético, o sea es feísimo, yo os lo he dicho, pero en el anime mejora bastante, eso tengo que decirlo y la animación es increíble, o sea tiene unos detallazos que te quedas flipando el cuarto anime es Haikyuu y a ver como puedo vender yo esto sin que me salga la vena de fan loca Haikyuu es un anime de deporte, de voleibol, pero no es un anime de voleibol, es que es... no sé si seréis muy fan del espocón, del anime de deporte, pero es que le tenéis que dar una oportunidad a Haikyuu sí que sí, o sea es que tiene unos personajes con una fuerza y una vitalidad y es que vais a amar a todos y a cada uno de los personajes, o sea no es ninguna coña vais a quererlos tantísimos, la fuerza, las ganas de seguir adelante que tiene Haikyuu que te da una vitalidad, vais a prenderos cada uno de los malditos openings y endings letra por letra y además vais a conocer a mi queridísimo Tsukishimakei, acá mi novio este año empezó con el final de la segunda temporada y además en esta temporada de otoño pues salió la tercera temporada de Haikyuu, por lo tanto tiene tres temporadas por ahora que son 60 capítulos y un especial Haikyuu no es que tenga una trama muy, muy, muy increíble respecto a los animes de espocón pero básicamente va sobre Hinata Shouyo, que es un chico súper, súper, súper bajito teniendo en cuenta que quiere jugar en el voleibol, que la gente suele ser muy alta y bueno, que él se empeña, que por la fuerza quiere jugar al voleibol, quiere jugar al voleibol y tiene como un partido con un par de chavales que le han hecho el favor de venga, anda, vamos ahí a ver qué sale y en el partido conoce a Kageyama Tobío, que es como uno de los del equipo con los que se enfrenta y este tío pues como que lo mira por encima del hombro porque es un egocéntrico te quiero Kageyama y está todo el tiempo en plan, pues no tienes ni idea, no sé qué, has perdido todo el tiempo porque no tienes ni idea de jugar, no sé qué, no sé cuánto y total, que tienen el partido, que esto no es ningún spoiler es lo que pasa creo que en el primer episodio o sea, como veis, es una premisa de mierda, o sea, no atrae nada pero hacedme caso y dadle una oportunidad a Haikyuu, que no os vais a arrepentir y el quinto y último anime que os voy a recomendar es Occultic Night que es un anime que todavía no ha acabado, por cierto por lo tanto, Occultic Night es de esta temporada pero da igual porque es la hostia y tenía que estar en esta lista, sí o sí es de los creadores de Stage Gate anime que por cierto no he visto, vale por si alguno me lo va a decir, no, no lo he visto sé que lo tengo que ver bueno, Occultic Night va sobre el mundo del ocultismo y lo paranormal y demás y obviamente va sobre la historia de nueve personas como dice el título que está relacionado con este mundo del ocultismo yo solo quiero decir de verdad que si habéis visto el primer capítulo lo habéis dejado que si habéis visto imágenes y habéis dicho yo no veo este anime de mierda para nada y es por la niña de las tetas gordas que tiene más tetas que toda España junta no, por favor, tenéis que verlo yo reconozco que vi el primer episodio vi a esa niña y dije esto que es, vaya mierda pero no, de verdad hacedme caso porque es que el anime tiene unos giros tiene unos personajes tan buenos que es que me encantan todos bueno, la niña no me gusta mucho la niña detona pero da igual los demás personas que son la hostia además que tienes una rayada al anime que yo de verdad cada vez que veo un capítulo y acaba, me duele luego la cabeza de lo que me he tenido que estrujar el cráneo para intentar entender algo porque es que es buff tiene actualmente 10 episodios por lo tanto no le puede quedar mucho supongo que tendrá 11 o 12 13 como muchísimo y si la vais a ver por favor tenéis que quedaros hasta el final del ending porque la mayoría de los episodios tiene escenas post créditos como si fuera Marvel bueno y además de esos 5 animes quiero hablaros de otros 2 que a ver los primeros los he dicho porque sé que a todos les va a gustar porque es que son animes que les gusta a todo el mundo porque son geniales y ahora estos 2 os los quiero decir que son de esta temporada por cierto porque a mi me están gustando un montón los estoy disfrutando muchísimo y aunque sé que no les va a gustar a todo el mundo y que seguramente digáis que es una mierda yo quería hablar de ellos el primer anime es Katashiga Motete do Usunda o sea Kiss Him Not Me así es como lo conozco yo y trata sobre la vida de Serimura que es esta chica como podéis ver nada graciada que es una otaku a tope y encima es una fuyoshi es decir que le encanta el Bele el Yaoi y los tíos ahí liándose a tope y básicamente tengo que recomendar este anime porque es una comedia de instituto y yo me parto de risa o sea yo me meo con esta serie y además es que tiene muchísimas referencias a otros animes que las cojo todas y hago como es que es fantástico de verdad me lo paso muy bien tiene unos muchachos que además para mí son monísimos todos creo que son cuatro bueno ahora ya no pero bueno son cuatro muchachos todos muy guapos aunque yo soy Tim Nanashima a tope y vamos tiene solo 11 episodios así que tiene que quedar nada como culti kinai acabará esta semana o la siguiente segurísimo no me sale el nombre de este anime así que os lo voy a leer udon no kumi no kini no kemari vale que si los que me seguís en instagram y ya estáis hartos de mi instagram story sabéis que es el anime de el niño cookie y este anime está aquí porque la paz interior que me da lo que me relaja es increíble o sea va sobre un chico que se llama Souta de unos 30 años creo que tiene más o menos y que está viviendo en Tokio pero que vuelve a su ciudad natal porque su padre ha muerto y tenía antes como una tienda de udon entonces pues el chico este se muda para allá para ver que es lo que va a hacer ahora con la tienda y todo el rollo y en la propia tienda se encuentra a un chico en un botijo que se llama Poco y es lo más bonito que yo he visto nunca o sea es super cookie ¿qué le pasa a este niño? pues que es un tanuki ¿qué es un tanuki? pues es básicamente como una especie de mapache pero que circulan leyendas sobre él en plan que tiene poderes que se transforma en lo que quiera y demás entonces pues este tanuki se ha transformado en este niño tan bonito y tan adorable que es Poco y bueno pues la serie trata de cómo es la convivencia entre Sota y Poco no tiene más simplemente está aquí el anime porque es que de verdad si os sentís estresados si queréis un momento de paz y cariño hacia el mundo humano tenéis que ver este anime porque es que me hace querer todo tanto en plan la familia es estupenda el amor es estupendo los amigos son lo mejor que te puede pasar en la vida los niños son adorables todo así todo es muy positivo muy Mr. Wonderful sé que hay muchísimos animes de este año que vais a decir que deberían de estar aquí pero antes que nada quiero deciros que eso ha sido bien o porque no los he visto o porque para mí aunque me hayan gustado pues no son como los mejores animes de este año que sé que muchos me vais a decir que qué hago que por qué no está Yuri On Ice aquí bueno pues a mí es que Yuri On Ice me encanta soy una fan loca pero no me parece el anime vale o sea no sé está bien estupendo ok muy bien para ti pero ya entonces lo que quiero que hagáis es que me dejéis en los comentarios qué animes creéis que me ha faltado o cuál sería vuestro top 2016 vale y que a mí me gusta esto para comentar discutir y además apuntarme yo animes que tengo que ver ahora sí que sí pues espero que os haya gustado mucho el vídeo que si es así le deis me gusta que me digáis en los comentarios lo que os dé la gana como os he dicho también si habéis visto alguno de estos animes pues que me comentéis qué os parece y ya pues me despido por hoy espero que me sigáis por mis redes sociales para hartaros de mí que como digo en Instagram Stories estoy que no paro no paro y nos vemos ya en el vídeo de la semana que viene a las 5 el martes y bueno que os suscribáis si queréis ver más mi cara redonda y el momento que estaba esperando para acabar este vídeo es que como ya no os veo hasta después de Navidad pues ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!